El B Grande y B Grande Macarena Estancia Boutique se encuentra a 650 metros del Museo Nacional y a 1,5 kilómetros del Parque Baviera. Proporciona conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones cuentan con microondas, zona de comedor y baño compartido con ducha y secador de pelo. También disponen de zona de estar al aire libre, ropa de cama y utensilios de planchado. Este hotel cuenta con mostrador de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento se halla a 2,4 kilómetros del centro de Bogotá y a 7 minutos en coche del Museo de Oro. El Aeropuerto Internacional El Dorado queda a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.